Más contenido, más valores y más cultura presenta. Hola muñequita Elizabeth, hola amiguitos, ¿cómo están? Un saludo a todos los niños y niñas también. Todos conocemos los trenecitos, esas poderosas máquinas de ferrocarril que arrastran vagones, furgones, cabuses. Pero ahora les voy a presentar los lugares donde descansan estos poderosos transportes en Monterrey. Es muy cerca del estadio universitario, sí, ahí donde juegan los tígeres. Muy pegada a la avenida Manuel L. Barragán, en los límites de los municipios de Monterrey y San Nicolás, empieza primero con una sola vía de ferrocarril. De pronto se convierte en dos, en tres, en cuatro y empiezan a salirle así como ramitas de los árboles, esto para poder acomodar todos estos trenes en un gran espacio. Ahí son revisados por los mecánicos para que al momento que inicien sus viajes no haya peligro en su carga y que tengan un trayecto seguro. Acuérdense, amiguitos, que los que manejan en casa deben saber siempre que deben detenerse completamente antes de llegar a un lugar donde hay rieles, ahí donde está una cruz que dice, cuidado con el tren. Fíjense bien por todos lados y después hay que cruzar. Verán que así nunca va a ocurrir problema alguno. ¡Ánimo! Tenga la bondad de ser felices. Les saluda su amigo, Joel Zampallo Climaco, reportero del aire. Más contenido, más valores y más cultura presentó.